Es la prueba conceptual del capítulo 12. Tienen que repasar bastante el capítulo 12 y revisar alguno que otro problema, porque siempre a veces en las pruebas conceptuales ponen ejercicio. Entonces hay que repasar lo más básico que hemos estado viendo. Y vamos a ver mañana, o si me queda chance hoy, voy a tratar de iniciar con el siguiente capítulo, porque para el primer examen van a entrar tres capítulos, que son 12, 13 y 14. Bueno, los problemas propuestos todavía no me los han hecho llegar, entonces voy a tratar de subirlos, si no hoy, mañana al campus. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver. Esta es la, vamos a ver, este es un problema que estábamos haciendo ayer, ¿verdad? Problema sobre densidad de corriente. Yo conozco el vector de densidad de corriente que está en coordenadas cartesianas, donde A es una constante, ya calculamos las unidades de A. Calculamos también la tasa de cambio de la densidad. Eso ya lo hicimos, pero entonces lo que me falta es considerar que la carga total Q contenida dentro de la esfera de radio A, concentro en el origen, y vamos a ver, ¿con qué rapidez cambia la carga en ese instante? ¿Aumenta o disminuye? O sea, aquí me están preguntando ahora la tasa de cambio de la carga, con el tiempo, ahora la tasa de cambio, y si aumenta o disminuye, eso lo vamos a saber dependiendo del signo, ¿verdad? Entonces, veamos, esto lo hicimos ayer, ¿verdad? Calculamos la divergencia del vector J, y nos dio esto. Después lo evaluamos, esta divergencia la evaluamos en el punto 2 menos 1, 4, como ven aquí. Si, al sustituir X igual a 2, Y igual a menos 1, Z igual a 4, me queda menos 63A. Esta es la tasa de cambio de la densidad respecto al tiempo, la variación, ¿verdad? Esta es la variación. ¿Qué significa este resultado? Que la densidad de carga está disminuyendo en el tiempo. O sea, que si yo tengo un volumen, y dentro de ese volumen tengo cargas, aquí están las cargas encerradas en el volumen, significa que las cargas están saliendo. Están saliendo del volumen. Jóvenes, cuando la corriente sale de un volumen, jóvenes, ¿qué me dice la ecuación de continuidad? Vamos a ver, voy a escribir aquí. Esta es la ecuación de continuidad. Esta es la ecuación de continuidad. Igual a 0. Cuando, ¿se acuerdan de 321? ¿Cuándo es positiva la divergencia y cuándo es negativa? Yo tengo un volumen. Si el vector apunta hacia afuera, la divergencia es positiva o negativa. Negativa. La divergencia, recuerden el concepto de divergencia. Si las líneas de campo están saliendo del volumen, la divergencia es positiva y si están entrando, es negativa. Entonces, aquí, en este caso, la divergencia de J es positiva. Porque la corriente está, el vector que es la corriente, J es el vector corriente, densidad de corriente, está saliendo del volumen. La divergencia es positiva. Pero la derivada de R respecto a T es negativa. Entonces, vamos a ver, jóvenes. ¿Qué pasa si de la ecuación de continuidad yo despejo para la divergencia de J? Vamos a ver si esto es compatible. Al despejar de la ecuación de continuidad, me queda esto, miren. Menos la derivada de R respecto a T. Ajá. Y la derivada de R respecto a T, jóvenes, ¿es positiva o negativa? Negativa. Es negativa. Y menos por menos, pues es más. Entonces, me queda 63A. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpretamos? En base a la ecuación de continuidad. La divergencia de J es positiva, miren. Porque las líneas del campo vectorial, ¿quién es el campo vectorial? J. J es el campo vectorial. Es la corriente la que está saliendo del volumen. Si las cargas salen del volumen, la corriente está saliendo. Recuerden que el corriente es el flujo de carga, ¿verdad? Entonces, la divergencia es positiva, significa que las cargas están saliendo. Si la divergencia es negativa, significa que las cargas están entrando. Entonces, aquí, la variación de R respecto a T es negativa, pero la divergencia es positiva. Todo tiene sentido esto, ¿verdad? La carga está disminuyendo en el interior del volumen. Significa que la divergencia es positiva. Si la carga está aumentando, significa que la divergencia es negativa. Y si la divergencia es negativa, ¿qué le pasaría a la derivada de R respecto a T? Tendría que ser positiva, ¿verdad? Si la derivada de R respecto al tiempo es positiva, significa que la carga está aumentando. Ahora, no sé si ustedes comprenden el significado de la ecuación de continuidad. ¿A qué se refiere la ecuación de continuidad? ¿Qué es lo que me dice la ecuación de continuidad? Que la carga completa o neta se conserva. Sí, ¿verdad? Se conserva. Por ejemplo, imagínense, en esta situación que tenemos acá. Es bastante evidente, ¿verdad? Que ya vemos de que el volumen, en ese volumen, la carga que está encerrada está saliendo. Está el volumen. Y la carga, las cargas que están encerradas en el volumen, están saliendo del volumen. Así, ¿verdad? De esta forma. Recuerden que la ecuación de continuidad, en la ecuación de continuidad nosotros estamos abarcando todo el espacio, jóvenes, el universo. Entonces, la carga en el interior del volumen está disminuyendo, pero esa carga que está saliendo del volumen, jóvenes, esa carga no se destruye, no se pierde. Esa carga queda en el exterior. Entonces, si ustedes suman al inicio, suponiendo, ¿verdad? Al inicio, habían 34 coulombs de carga encerrados en ese volumen. Y toda la carga se salió hacia el exterior. ¿Cuál es la carga final? Sigue siendo 34 coulombs, ¿verdad? Solo que ahora están afuera del volumen. O sea que en la ecuación de continuidad, nosotros tomamos en cuenta todo el espacio, no solo el espacio dentro del volumen. ¿Estamos? O sea que si se sale la carga del volumen, esa carga no se destruye. La carga queda fuera del volumen. O sea que en suma, en suma, la carga neta, tanto fuera como dentro, tiene que permanecer constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a calcular es la razón de cambio de la carga respecto al tiempo. Fíjense bien, es algo similar. Aquí calculamos la tasa de cambio de la densidad con el tiempo. Ahora vamos a calcular la tasa de cambio de la carga respecto al tiempo. ¿Y cómo se llama esta ecuación? Pues es la ecuación de continuidad, ¿verdad? Es la misma ecuación de continuidad. ¿Cómo se le llama esta forma? Forma integral, ¿verdad? Es la otra versión. Esta es la forma integral de la ecuación de continuidad. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar esta forma integral para encontrar la tasa de cambio de la carga. ¿Estamos? Bien, entonces, aquí el propósito sería evaluar esta integral. Yo ya conozco J, el vector J. Entonces, tendríamos que evaluarlo en esta integral. Pero vamos a ver, una pregunta. El vector J, jóvenes, vamos a ver. Voy a regresar al problema. Vamos a ver. En un momento dado, dice, ¿verdad? Cierto sistema tiene esta densidad de corriente, siendo A una constante positiva. Considérese, mírense el inciso C. Considérese la carga Q contenida en una esfera. Esfera. De radio A. Con centro en el origen. ¿Con qué rapidez cambia Q en ese instante? O sea, la derivada de la carga respecto al tiempo. La rapidez con que cambia la carga. Entonces, jóvenes, aquí tenemos un problema. No sé si ustedes ya lo notaron. Tenemos un problema serio aquí. No sé si ya se dieron cuenta. Tenemos una esfera de radio A. Dentro de esta esfera, tenemos carga encerrada. Una carga total Q. Bueno, este es el radio A. Dentro de esa esfera de radio A, tenemos una carga total Q. Y queremos saber si esa carga aumenta o disminuye en el interior de ese volumen. Entonces, J está dado en qué sistema de coordenadas? Cartesianas. Está en cartesianas. Y tenemos una esfera. O sea que tendríamos que integrar J en la superficie de esta esfera. ¿Y qué pasa ahí? La superficie de integración aquí es la superficie de la esfera. Y se va a integrar J en la superficie. El problema es que J está en cartesiana, jóvenes. Y vamos a integrar en la superficie de una esfera. Entonces no podemos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Que no podemos. Tendríamos que cambiar este vector a esférica, ¿verdad? Y eso no daría mucho trabajo. A veces los cambios de coordenadas son casi imposibles de hacerlo. Es muy difícil en algunas situaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podríamos hacer? Ajá. Fíjense, esta integral es una integral de superficie cerrada. Hay un teorema. ¿Hay algún teorema que me sirva aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? De la divergencia. El teorema de la divergencia, ¿verdad? Exactamente, el teorema de la divergencia. Eso me puede ser útil. ¿Por qué? Vamos a ver. Una integral de superficie, jóvenes, cerrada de un vector a. Yo tengo esta integral de superficie. Esto es igual a la integral de volumen de la divergencia de a, del vector a, evaluado en un volumen. ¿Quién es el volumen? El volumen de la esfera. O sea que en vez de integrar una superficie, voy a integrar un volumen. ¿Por qué? Porque aquí en este caso, jóvenes, la ventaja es que yo puedo calcular la divergencia de j. Puedo calcular la divergencia de j. Me sale mucho más fácil. ¿Por qué? ¿Estamos? Hacer una integral de volumen es más fácil que una de superficie, ¿verdad? Porque la divergencia es un escalar. Tendríamos que integrar un escalar en ese volumen. Entonces, vamos a ver. La idea es la siguiente. Miren, tenemos una esfera. Tenemos una carga Q encerrada en la esfera. La esfera tiene radio A. La carga va a estar fluyendo hacia afuera o hacia adentro de la esfera. Eso no lo sabemos. Porque eso lo vamos a saber hasta que resolvamos el problema por el signo. Recuerden, la derivada de Q respecto a T puede ser positiva o puede ser negativa. Si es positiva, ¿qué significa? Que la carga está... ¿La carga está qué? Que la carga está entrando al volumen. Significa que hay carga entrando. Si la derivada de Q respecto a T es negativa, significa que la carga está saliendo. Está disminuyendo. Así interpretamos esta derivada, ¿verdad? Aumenta si es positiva, disminuye si es negativa. La derivada. Entonces, ¿qué hacemos? Usar teorema de la divergencia. Para escribir esta integral de superficie como una de volumen. Aquí tengo la divergencia de J, miren. Entonces, hacemos la divergencia de J. Y miren la ventaja de haber hecho eso, jóvenes. Al hacer la divergencia de J, me queda esto. La divergencia la hice en coordenadas cartesianas. Sin necesidad de cambiar el vector, ¿verdad? A eféricas. Pero la ventaja es que al hacer la divergencia de J, me queda X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y eso es R cuadrado. Lo sustituyo todo esto por R cuadrado y ya tengo la divergencia en eféricas. Ahora sí puedo resolver esta integral, miren. Porque lo tengo que resolver. La integral tiene que estar en eféricas. ¿Estamos? Entonces, ya con la divergencia expresada en eféricas, escribimos el diferencial de volumen de la esfera y podemos realizar la integración. ¿Estamos? Bien, entonces, hacemos la integral. Esto es bien sencillo, ¿verdad? Recuerden que el signo menos aquí, jóvenes, en esta ecuación, el signo menos aparece porque ese signo menos tiene que hacer compatible la ecuación. Es para hacer compatible la ecuación. Si ese signo menos no va ahí, entonces, lo que nos queda es, bueno, más bien me voy a detener aquí porque esto es muy importante. Fíjense, jóvenes, que lo que está aquí en la izquierda de esta ecuación, en el lado izquierdo lo que tenemos es la corriente. La derivada de la carga respecto al tiempo es la corriente, ¿verdad? No sé si esta ecuación se les hace familiar. Es lo que vimos al inicio. Corriente es igual a la integral de superficie de J evaluada en una superficie. Solo que la superficie puede ser abierta o cerrada. En el caso de la ecuación de continuidad, tiene que ser una superficie cerrada, ¿verdad? Pero miren la diferencia. La diferencia con esta ecuación y con esta es este signo menos, miren, que se le pone a la corriente. Ese signo menos es cuando lleva ese signo menos, estamos hablando de la ecuación de continuidad. Y cuando no lleva ese signo menos, pues estamos hablando de la relación entre corriente y densidad de corriente. O sea, hay que saber interpretar las dos ecuaciones, ¿verdad? No son lo mismo. Aquí también puede ser cerrada. En la ecuación de continuidad, tiene que ser cerrada la integral, la superficie, y tiene que llevar un signo menos la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver. Ya tenemos la divergencia. Ahora vamos a plantear la integral. Lado izquierdo, la tasa de cambio de la carga. Esto es la corriente, ¿verdad? Esto es la corriente. En el lado derecho, la integración sobre la esfera, el volumen de la esfera, de 0 a A, de 0 a pi, de 0 a 2 pi. Hacemos aquí el orden el orden. Vamos a ver. Podemos integrar en el orden que querramos. No importa. Primero se integra en phi, después podemos integrar en theta, y por último en r. Ahí no importa el orden. Entonces, dejamos la integral en r de último, y nos queda esto, miren. Ahora bien, este signo menos, recuerden que hay que multiplicar por menos ambos lados para quitar el signo menos. ¿Estamos? Se multiplican por menos los dos lados, de manera que el lado derecho me queda negativo. Ese signo menos, jóvenes, significa que la carga está disminuyendo con el tiempo. No sé si eso se comprende, jóvenes. Significa que la carga que está encerrada aquí, en el volumen de la esfera, está saliendo del volumen. Por eso la derivada, la derivada de Q, respecto al tiempo, es negativa, pues. Significa que la carga está disminuyendo. Pero la carga se conserva, ¿verdad? Lo que sale del volumen, queda fuera del volumen. La suma de lo que está dentro, más lo que está fuera del volumen, sigue siendo lo mismo, ¿verdad? La carga se conserva, solo que en el interior del volumen, está disminuyendo. Bien, no sé si eso queda claro. Sí, sí, sí. Entonces, la divergencia, la divergencia de J aquí es positiva o negativa. Es positiva o negativa. ¿Quién es J? La corriente, el vector. Es el, los vectores, ¿verdad? Que ustedes ven aquí, las flechas. Representan al vector J, densidad de corriente. Entonces, la divergencia de J es positiva o negativa. Positiva. Positiva, ¿verdad? Porque la carga está saliendo. Bien. Entonces, estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Bueno, aquí pueden ver ustedes, ver en la figura, está la esfera. Tenemos que en el interior de la esfera, la carga disminuye. La carga disminuye. La tasa de cambio es negativa. Pero la divergencia es positiva. ¿Estamos? Estas flechas, estos vectores, representan a J. Representan la carga, la corriente, la corriente que está saliendo, atravesando la superficie de la esfera. Y la carga, estas corrientes que son cargas moviéndose, van a quedar en el exterior de la esfera, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Vamos a seguir. Recuerden que el capítulo 2 es bien extenso, ¿verdad? Vamos a revisar un problema del libro de Bacnes, el problema 4. En este problema, es diferente a los demás. Aquí vamos a tocar el tema de los conductores, conductores IHL. Tenemos una región cilíndrica, cilindros coaxiales. Estos cilindros coaxiales de la figura, se rellenan, vamos a ver, se llenan con un material conductor IHL. Si se aplica una diferencia de potencial delta phi, entre los cilindros, encuentra la corriente entre los cilindros, para una longitud L del sistema. Entonces, vamos a ver, la región entre los cilindros, recuerden que, este es el cilindro 1, el cilindro 2, y la región de en medio, es la que se va a llenar, con un conductor IHL. Conductor, ¿verdad? IHL. No es con un dieléctrico, recuerden que en 321, usábamos dieléctricos. ¿Se acuerdan? Que cuando teníamos un capacitor, en 321, un capacitor que está formado por dos conductores, por ejemplo, cilíndricos, la región de en medio, se llenaba con un dieléctrico, IHL. Existen dieléctricos IHL, y conductores IHL, ¿verdad? En este caso, es con un conductor. Entonces, ¿qué sabemos para un conductor IHL? Que la permitividad, y la conductividad, de ese conductor, van a ser, constantes, porque es IHL. Bueno, entonces, vamos a aplicar una diferencia de potencial entre los dos conductores. Esa diferencia de potencial va a ser delta phi. ¿Por qué es necesaria una diferencia de potencial, jóvenes? ¿Qué es lo que va a ocasionar esta diferencia de potencial entre las placas de estos dos cilindros? ¿Qué es lo que provoca esa diferencia de potencial? La corriente. Una corriente, un campo eléctrico, ¿verdad? La diferencia de potencial, lo que crea es un campo eléctrico, y el campo eléctrico hace que las cargas se muevan. Eso es la corriente, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la diferencia de potencial. Vamos a usar una longitud L del sistema, porque recuerden que estos cilindros coaxiales son infinitos. Solo vamos a tomar un segmento de longitud L y vamos a calcular la corriente. ¿Cómo calculamos la corriente, jóvenes? Aquí en este problema tenemos que emplear la ley de Ohm. Así como aprendimos, ¿verdad? Ley de Ohm. Esta es la conductividad del material IHL que se va a poner aquí en medio de las placas. Y esa conductividad va a ser constante porque es homogéneo, ¿verdad? La homogeneidad, o sea, la H aquí, significa homogeneidad. Y homogeneidad significa que ese conductor tiene permitividad y conductividad constantes. ¿Estamos? Son constantes. Bueno, entonces, continuemos. Vamos a ver. El conductor es IHL. Tenemos conductividad eléctrica sigma, la cual es una constante en este caso. Fíjense en algo importante en estos problemas, muchachos. Cuando a ustedes les dicen de entrada que el conductor es IHL, ya les están dando la conductividad y la permitividad. Por eso aquí en el problema ni lo mencionan. Porque si es IHL, ya se asume que esto es constante. ¿Estamos? Entonces nosotros, aquí como el conductor es IHL, simplemente ya sabemos de qué tiene conductividad sigma constante. ¿De acuerdo? Bueno. Sin un conductor, jóvenes, ¿qué pasaría si no existiera conductor aquí en medio? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no tuviese un conductor ahí en medio? ¿Qué pasaría si no tuviese un conductor ahí en medio? Los dos cilindros que están en azul son conductores. En la región de en medio lo que hay es vacío. Inicialmente vacío, ¿verdad? Inicialmente aquí lo que hay es vacío. En la región blanca. Después, introducimos un conductor. ¿Qué pasa si no metemos un conductor ahí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tuviese vacío en vez del conductor? No habría carga. Bueno, no habría corriente, ¿verdad? No se produciría corriente. Exacto. No tendríamos carga en ese espacio, entonces no habría corriente, ¿verdad? Es que esto ya lo vimos en 321. Lo que pasa es que en 321, en vez de, lo que acostumbrábamos a tener aquí era vacío. O si no, un dieléctrico. Porque no estudiábamos corrientes eléctricas, ¿verdad? Estudiábamos conductores electrostáticos. Entonces, el hecho de introducir un material conductor ahí, es que exista flujo, flujo de carga, corriente, de esta superficie a la otra. ¿Estamos? Bien, entonces, vamos a ver. La corriente la vamos a calcular así, a partir de esta expresión, miren. La integral de J en la superficie de quién? De un cilindro. Haciendo uso de la ley de Ohm. ¿Dónde está la conductividad que es constante? Primero, jóvenes, debemos calcular el campo eléctrico haciendo uso de la ley de Gauss. ¿Por qué la ley de Gauss? Porque tenemos simetría cilíndrica. Por eso los dos cilindros son infinitos. ¿De acuerdo? Los cilindros son infinitos, porque si no, no podríamos usar la ley de Gauss. Entonces, con la ley de Gauss, yo voy a calcular el campo eléctrico, que es el que aparece en la ley de Ohm. Y una vez teniendo el campo eléctrico, tendríamos J. Y esta J la ponemos aquí, en la integral, y calculamos la corriente, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, con la ley de Gauss, encuentro el campo. Esto ya lo han hecho muchas veces ustedes entre 21, ¿verdad? Simetría cilíndrica. Integramos en un cilindro, imaginario, de altura L, y de radio rojo, arbitrario. De manera que, vamos a ver, aquí tenemos, miren, colocamos un cilindro imaginario, esta es la superficie gaussiana, la colocamos en la región en medio de los dos conductores, altura L, arbitraria también, y radio rojo arbitrario. Rojo tiene que ser mayor que A, menor que B. Entonces, eso nos da este campo eléctrico. Este es el campo eléctrico en el interior, miren, de los dos conductores. ¿Estamos? Me queda en términos de la carga encerrada, pero fíjense bien, yo no sé quién es la carga encerrada aquí. No sé. Pero sí sé quién es la diferencia de potencial. Entonces, el campo queda definido en términos de Q, que no se conoce, pero se conoce la diferencia de potencial. Y si conozco la diferencia de potencial, jóvenes, yo puedo, bueno, el problema no es tan sencillo, ¿verdad? Si conozco la diferencia de potencial, puedo calcular la carga, porque ya sé quién es el campo. Esta fórmula es de 321, aplicada a dos conductores. Cuando esta fórmula se aplica a dos conductores, se integra de la placa positiva a la placa negativa. Placa positiva, placa negativa. Recuerden 321, acuérdense que nosotros, cuando teníamos dos conductores cilíndricos coaxiales, decíamos que el cilindro interior era la placa positiva, y el cilindro, bueno, la superficie, esta es la placa negativa, entonces integramos de la placa positiva a la placa negativa, porque la región de en medio es la que me interesa. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo este campo eléctrico aquí, en términos de la carga, integramos de A a B, de la placa positiva, a la placa negativa. Bueno, al integrar de A a B, me queda un logaritmo. Recuerden que el delta fía se conoce, jóvenes, este delta fía me lo da el problema. La variable a despejar aquí es carga, la carga necesito. Entonces, despejo para Q, para la carga, y me queda esto. La carga queda en función de la diferencia de potencial que ya se conoce. A y B ya se conocen. S L es arbitrario. S L tiene que desaparecer al final, porque es arbitrario. Entonces, vamos a ver, ¿qué sigue ahora? De manera que podemos expresar el campo eléctrico en términos de cantidades conocidas, ¿verdad? Porque el campo eléctrico de la ley de Gauss me quedó en términos de la carga, pero la carga es esta, la sustituyo. al sustituir esta carga aquí en el campo eléctrico, se cancela L, se cancela 2pi, y me queda el campo en función de, de delta fía, que esto ya se conoce, A se conoce, B se conoce, y rho es una variable. Entonces, jóvenes, ahora, hago uso de la ley de Ohm en forma microscópica. Recuerden que esta ley de Ohm aplica para conductores IHL, ¿verdad? Entonces, con la ley de Ohm, bueno, este campo eléctrico lo vamos a sustituir aquí, ¿verdad? y J la vamos a integrar, ¿verdad? Vamos a integrar esto, ¿verdad? Pero vamos a ver, jóvenes, la superficie de integración, ¿cuál va a ser aquí? La corriente, la corriente va a estar fluyendo del cilindro de radio A al cilindro de radio B. No sé si logran ver eso. La corriente va a fluir del cilindro interior al cilindro exterior. Entonces, recuerden la definición. J se define como corriente atravesando una superficie. ¿Cuál es la superficie que va a atravesar J? Va a ser la superficie de un cilindro imaginario. del cilindro gaussiano. Esa es la superficie que va a estar atravesando J. La superficie lateral del cilindro. Entonces, en esa integral, para encontrar la corriente, la superficie en la que voy a integrar va a ser la superficie lateral del cilindro imaginario. ¿Estamos? Porque es la superficie que va a ser atravesada por el vector de densidad de corriente. Bueno, entonces, como ven aquí, miren, Jópez, aquí tenemos el cálculo. Corriente igual a esta integral, sustituyo J por la ley de Ohm, el campo electo, esta conductividad sale porque ya dijimos, habrá el conductor de CHL, esto es constante. sustituyo el campo eléctrico, miren, todo lo que es constante sale. La diferencia de potencial es constante, el logaritmo natural de B sobre A es constante, solo dejo R aquí dentro, R es variable, pero se cancela, me queda esto, miren, esto es la corriente. La corriente al final quedó en función de qué? De A, B y L, cantidades que son, que son constantes, Jópez. y delta phi, que ya se conoce. Estamos. Esa es la corriente, es lo que pedía el problema. Integramos en la superficie lateral del cilindro, miren, de 0 a 2 pi, de 0 a L. de 0 a 2 pi y de 0 a L, la superficie lateral nada más. No sé si tienen alguna pregunta. bien, como pueden ver aquí en la figura, miren, están los dos cilindros coaxiales, la corriente que está representada por estos vectores rojos, está fluyendo del cilindro de radio A al cilindro de radio B, de la placa positiva a la placa negativa. Así fluye la corriente, a través de ese conductor. Y este círculo punteado va a representar la superficie, ¿verdad? La superficie que está atravesando la corriente. La superficie del cilindro de radio Rho, que está atravesando la corriente. Hay otra manera de hacer este cálculo, jóvenes. Podemos hacerlo de otra forma. Este problema lo podemos hacer de varias maneras. También podemos emplear lo que es la ley de Ohm, en forma macroscópica, y encontrar a partir de aquí la corriente. Porque ya conocemos delta phi, ya sabemos quién es delta phi. Despejo para la corriente. Aquí el inconveniente es la resistencia. ¿Cómo calcular la resistencia? Entonces, la resistencia, jóvenes, para un sistema de cilindros coaxiales, es esto. ¿Estamos? Esta sería la resistencia. ¿De dónde saqué esta resistencia? Vamos a ver. Fíjense bien. La resistencia, la podemos obtener de aquí mismo, porque miren, vamos a ver. Ley de Ohm. Voy a escribir la ley de Ohm. Si despejo para la corriente, me queda voltaje entre resistencia. Bueno, diferencia de potencial, ¿verdad? Aquí. también podemos escribirlo como diferencia de potenciales de resistencia. Delta phi aparece aquí. Uno sobre R. ¿Quién es uno sobre R? Uno sobre R. ¿Sería quién? 2 pi por phi por L entre logaritmo natural de B sobre A. Y aquí usted puede despejar para R. ¿Se da cuenta de dónde sale R? Pero bueno, el camino no era así, ¿verdad? El camino no era así. O sea, el propósito es que si usted va a emplear otro método, usted use esta ley de Ohm, despeje para la corriente, pero tiene que encontrar R. ¿Cómo se calcula R? No sé si ustedes lo recuerdan. ¿Cómo se define la resistencia? Creo que es la longitud entre el área. Ajá, exacto. Multiplicado por la resistividad, ¿verdad? Si no me equivoco, así es verdad. Sí. Resistividad por longitud entre área. Longitud, o sea, longitud de quién? De la superficie del cilindro. Área, el área lateral del cilindro. O sea, estas dimensiones L y A son las dimensiones del cilindro que está atravesando la corriente. La longitud, la altura del cilindro es L y el área transversal, el área lateral del cilindro. Entonces, esta es la forma en que se tiene que calcular R. Pero en este caso, jóvenes, vamos a ver. ¿Será posible? Bueno, sí se puede hacer, se puede hacer. Pero vamos a ver también, aquí les estoy dando ideas, ¿verdad? Les estoy dando ideas. Hay otra manera de hacerlo, también. Fíjense, fíjense en lo siguiente. Esta expresión, que es muy importante, la obtuvimos en la clase. la relación entre resistencia y capacitancia es igual a la permitividad entre la conductividad del conductor y HL. Entonces, para un capacitor cilíndrico, ya sabemos de que la capacitancia es esta. Esto lo vimos en 321, que la capacitancia es esto. Entonces, la definición de capacitancia es carga entre diferencia de potencial. Ya conozco la diferencia de potencial. Entonces, vamos a ver, usando esta fórmula, resistencia por capacitancia, despejo para resistencia, me queda en función de la capacitancia, sustituyo la capacitancia, la sustituyo, y me queda la resistencia, miren, logaritmo natural de B sobre A entre 2 pi por sigma por L. O sea, ahí ven ustedes que esta relación es muy importante, porque me permite calcular resistencia cuando conozco capacitancia, ¿verdad? Entonces, con esta resistencia, usted usa la ley de Ohm, la ley de Ohm, y solo despejaría para la corriente. La diferencia potencial ya la da el problema, que es delta fibra, entre R, que sería esto. O sea, que este método es mucho más fácil, más bien, porque la capacitancia no necesitaría calcularla, porque es un resultado que ya lo dio entre 21, ¿verdad? Entonces, así saldría mucho más sencillo, miren. Y aquí, de esta ecuación, despejamos para corriente la ley de Ohm, sustituyo la resistencia, y ya tengo el resultado. Simple, ¿verdad? Mucho más fácil. Bien, y el otro método, bueno, el que les estaba platicando al inicio, pues este sería un poquito complicado, porque aquí tendríamos que calcular resistencia, que se define así, miren, y también así, ¿verdad? Las dos formas son correctas, en términos de la conductividad, en términos de la resistividad, pero en este caso, trabajamos con el conductor IHL, este conductor que está en azul, es lo que está en medio de las dos placas, cilíndricas, entonces aquí tenemos que integrar, eso es lo complicado, eso sería lo complicado, ¿verdad? Que para encontrar resistencia hay que integrar. ¿Por qué hay que integrar? ¿Por qué tendríamos que integrar para encontrar resistencia? Porque la resistencia solo es, se calcula así, pues la longitud entre el área. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Por qué es necesario integrar? Porque la resistencia, la resistencia es variable. ¿Por qué es variable, jóvenes? Porque el área A es variable, el área A va aumentando, o sea, estamos hablando del área transversal, del área lateral, quiero decir, de esta área, miren, esta es el área que aparece aquí, el área que es atravesada por la corriente, esta área va aumentando conforme yo me voy, conforme yo me voy alejando ahí del radio A. ¿Qué pasa con el área? El área va creciendo, al aumentar Rho, al aumentar el radio, el área va aumentando, es variable. no confundan, esta Rho no es radio, este Rho es resistividad, este Rho que aparece aquí es el radio del cilindro, al aumentar el radio, ¿qué le pasa al área? Aumenta. porque el área lateral, ¿quién es el área lateral de un cilindro, jóvenes? 2P por Rho por L, esta es el área lateral de un cilindro, lo que sucede que a medida, recuerden que nosotros vamos de T A hasta B, de T A a B. Cuando yo voy de A a B, el radio va aumentando, este Rho va aumentando, y al aumentar Rho, aumenta el área, el área es variable, por lo tanto, la resistencia va a ser variable. Entonces necesito, necesito realizar una integración, ¿verdad? Bueno, pero vamos a dejarlo para mañana, ahora vamos a hacer este problema mañana, entonces vamos a quedarnos por acá, y bueno, seguiríamos la siguiente clase. Bien. No sé si tienen alguna pregunta o no. Solo la consulta decíamos a tener clases mañana. Permítame. Clases mañana, mañana es viernes.